La etiqueta numeral COL40 del Encuentro Digital de Economía Naranja Colombia 4.0 se movió fuertemente durante la semana. El objetivo, invitar a los ciudadanos a asistir al evento gratuito que se realizará del 23 al 26 de octubre del 2018 en Corferias, Bogotá. El foro organizado por la Universidad de los Andes Gobernar en la Era de los Datos y que tuvo el hashtag numeral Gobernar con Datos estuvo muy activo en las redes sociales. Allí, la ministra Silvia Constaín habló de la digitalización y el uso de los datos en la administración pública en beneficio de los ciudadanos. El numeral Foro Transformación Digital realizado en Bogotá fue tendencia en las redes sociales. Durante el evento en el que se trataron los retos que se tiene para el sector, la ministra Silvia Constaín socializó el proyecto que moderniza al sector TIC.